Ellos son Cerillo, Apache, Huracán y Sombra, algunos de los equinos que ayudan a la rehabilitación de 48 pequeños con diferentes padecimientos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ella no se podía mantener sentada sola, le faltaba equilibrio y ahora ya con la equinoterapia tiene más equilibrio, al sentarse sola ya mantiene más su tronco estable y para pararse tiene más fuerzas en sus pies, de hecho ella ya empieza a caminar con andadera y aparatos. La equinoterapia es capaz de conseguir nuevos estímulos complementarios a los logrados con tratamientos tradicionales, ya que el caballo al trote transmite al paciente 110 impulsos por minuto en una serie de oscilaciones tridimensionales como son avance y retroceso, elevación y descenso, desplazamiento y rotación. Llegaba nerviosa porque ella con cualquier ruido brinca, pero ya subiéndose al caballo se tranquiliza y baja muy tranquila, de hecho baja muy relajada. En el área física se mejora el equilibrio, la movilidad y la postura y regula el tono muscular ya que no existe máquina que trabaje tantos músculos simultáneamente. En el sentido psíquico se estimula la tensión y la concentración, es fundamental para el aumento de la autoestima y de la seguridad, además de tener un efecto positivo en las funciones de la comunicación y de comportamiento. Apoyar a ellos como expertos que son en el manejo de los caballos, apoyar a un sector vulnerable como son estas niñas y niños. Ha habido demasiados avances impresionantes, niños que caminan, niños que hablan, por ejemplo mi hijo, él balbucea mucho, controla más troncos, muchos beneficios. La sesión particularmente de quinoterapia tiene una duración de 25 minutos y un costo mínimo de 600 pesos, sin embargo existe en Michoacán el único programa de quinoterapia gratuita en las instalaciones de la policía montada del estado. Desde el mes de octubre, niños con problemas de discapacidad intelectual, autismo y discapacidad motriz reciben sesiones gratuitas con caballos belgas que son supervisados por personal médico y de la secretaría. Con información de Marta Alicia Martínez, Informa, Cuasar TV.